Música Estimada comunidad universitaria, como decía el profesor de Llanos, constituye para mí un placer como decana de la Facultad de Derecho de esta Universidad de Valencia encontrarme con todos ustedes con ocasión de la inauguración del curso académico 2015-2016 del Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Y sí que quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las directoras del Máster por haberme invitado a inaugurar este Máster, cuyo órgano responsable es la Facultad de Derecho, a la que tengo el honor de representar. Y quiero felicitarles a ustedes, a todos los alumnos matriculados que inician hoy su andadura académica en este Máster Universitario, nacido a propuesta del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, que fue constituido en 2006, con la finalidad de fomentar, coordinar y llevar a cabo actividades científicas y técnicas destinadas al desarrollo de conocimientos sobre derechos humanos, así como para promover la divulgación, la divulgación, la transparencia o explotación de los resultados de la investigación. Sin perjuicio de las actividades de carácter formativo, de posgrado y doctorado, o el asesoramiento, que de acuerdo con la declaración vigente pueda desarrollar fin. El Máster, como saben, nos ofrece una formación de posgrado especializada en el ámbito de los derechos humanos, en su dimensión teórica y práctica, de carácter interdisciplinar, teniendo en cuenta las perspectivas que ofrecen las distintas áreas de conocimiento que participan en él, Derecho Internacional, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho del Trabajo, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho. Se trata, por tanto, de una aproximación interdisciplinar a todas luces necesarias, en cuanto así lo requiere el estudio de los derechos humanos en su dimensión social, política y pública, es decir, integral y global. De todos es sabido que en la era globalizada en la que estamos y en la sociedad plural en la que vivimos, el fomento de los derechos humanos, la democracia y la justicia internacional cobran especial protagonismo, pues son derechos universales, derechos inerentes a toda persona por el mero hecho de serlo, sin distinción y discriminación por razón de sexo, raza, religión, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. A pesar de lo que acabo de decir, resulta curioso que en pleno siglo XXI, en la llamada era de los derechos, a pesar de que los derechos humanos sean derechos inalienables e insinuos en la misma naturaleza humana, en ocasiones todavía hoy no se respetan en su tan interior. A este respecto, los medios de comunicación nos ofrecen continuamente noticias preocupantes de conjuncación de los derechos humanos, va a secitar recientemente la crisis de los refugiados, las minorías étnicas, la discriminación de la mujer, la cintura de la libertad religiosa y el reconocimiento de su contenido, etc. Por ello, es necesario sensibilizar y concienciar a la sociedad en la promoción y defensa de los derechos humanos, que es en definitiva respetar a la persona y a su misma dignidad. Pero, ¿cómo se puede conseguir? Pues para mí, la mejor fórmula para llevar a efecto esta defensa es precisamente la educación en valores. Así, todo niño o niña, desde el principio, desde su más tierna infancia, tiene que integrar en su comportamiento esos derechos, esos valores, para que cuando sea adulto pueda respetarlos, removerlos y defenderlos. De ese modo, creo que podemos garantizar establemente una convivencia pacífica, contribuyendo a una sociedad justa y fortaleciendo así el Estado social y democrático de derechos. No podemos olvidar, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los iguales derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana. Precisamente en el estudio de este máster, ustedes, los alumnos, van a conseguir las herramientas necesarias para conocer, reflexionar y analizar la materia de los derechos humanos, pudiendo dar respuesta a los retos que se nos plantean en la actualidad en nuestra sociedad. De ahí que el máster esté dirigido a la formación de especialistas, profesionales e investigadores especializados en materia de derechos humanos, democracia y justicia internacional, en función del itinerario que elija, como saben ustedes, hay dos itinerarios, el itinerario académico e investigador o el itinerario profesional. Bueno, voy a concluir ya, señal de este juego para que deleitarles con la conferencia. Yo me lo siento, no me voy a poder quedar, porque como les comentaba, tenemos ahora la acreditación de los grados y me tengo que ir, si no me hubiera quedado muy gustosamente. Concluyo, como les decía, agradeciendo especialmente a doña Cristina García, y también a doña Cristina García, toda la generosidad en el desempeño de su labor como directora única hasta ahora, por lo menos yo soy directora única, y la verdad es que quiero agradecerle, porque también sé que padeció bastante con el tema de la acreditación del máster. Gracias a todos los profesores que participan en la docencia del máster, sabiendo el esfuerzo que nos supone, y enhorabuena a los alumnos matriculados en el mismo, auténticos protagonistas de nuestras enseñanzas, porque van a adquirir una formación de calidad, espero, plena e integral, que va a contribuir a su enriquecimiento científico. Por ello, como Facultad de Derecho, me siento muy honrada de contar y de sus instituciones de posgrado con este máster, que goza de prestigio internacional y que acoge en su seno a la mayor parte de áreas de conocimiento relacionadas con la materia de derechos humanos, a profesores e investigadores que reflexionan y debaten sobre derechos humanos, democracia y justicia internacional, cumpliendo así con la función de servicio a la sociedad plural, que es la misión de la universidad. Con el objetivo de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad humana, al perfeccionamiento de las personas y al respeto a los principios democráticos de convivencia en los derechos y libertades fundamentales. De este modo, se pone de manifiesto una vez más que nuestra Facultad, a pesar de tener más de 500 años de existencia, se siente emprendedora, se siente vital y dinámica, atenta a la realidad social que la circunda y cumpliendo con la vocación actual de seguida a la sociedad. No quiero robarles más tiempo. Muchísimas gracias y que he inaugurado el curso. Ya les digo con buenas manos. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a la conferencia inaugural. Pero quiero, si me lo permite, a la señora decana, quiero agradecerle también a ella, especialmente a la Facultad de Derecho, porque el Máster siempre se nos junta con el apoyo de la Facultad para eso es lo que hemos necesitado y que también nos expresa lo que utiliza. Muchas gracias, bienvenida a todos y les dejamos ahora con la conferencia. Bien, pues, muy buenas tardes a todas y a todos. Y bienvenidos, bienvenidas al Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional en su séptima edición. Y, bueno, te voy a agradecer a la señora Bultana que se acaba de ir, que haya venido a la inmunidad. La verdad es que me siento, bueno, para quienes no me conozcan, pues, estudiantes no me conocerán, soy María José Añón, profesora de Filoscía del Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos de esta universidad y profesora también del Máster. Y me siento, la verdad, muy, muy contenta y muy reconocida de tener con nosotros al profesor Cristian Furtis, profesor y funcionario de Naciones Unidas, que le libró las dos condiciones. Y estoy encantada de que haya podido hacer un hueco en su agenda para poder estar con nosotros por muchas razones rurales, algunas de las cuales, pues, sí que me gustaría expresarlas porque están unidas al reconocimiento, a su trayectoria académica, investigadora, de compromiso con los derechos humanos, como también, digamos, miembro de Naciones Unidas, que es un órgano fundamental, como saben, en la lucha, en la conquista con los derechos y también en la lucha con los derechos. Pues, bueno, en este momento, el profesor Cristian Furtis es coordinador del equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. A lo largo de... Después de la conferencia también tendrán ocasión de preguntarle por este trabajo, ¿se puede llamar trabajo? Esta faceta de su labor, digamos, en el marco de los derechos humanos. Y, previamente, en el marco de Naciones Unidas, también estuvo en la Comisión Internacional de Judistas. Además de ser profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, originariamente, pues, destaca fundamentalmente en él dos... Bueno, varias dimensiones. Pero una es la de consultor de numerosas organizaciones y organismos comprometidos con los derechos humanos a los que él ha podido asesorar en la conquista por estos derechos, ¿no? Como, por ejemplo, la Comisión Social y Económica para Latinoamérica y el Caribe o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o sus comienzos en una organización llamada CES que era una clínica jurídica vinculada a la Universidad de Buenos Aires en la que se asesoraba y se criticaba en materia de derechos humanos en unos momentos quizá especialmente complejos para este compromiso como creo que tiene la ocasión. Otra dimensión, aparte de la de consultor, Nandal, es que es un profesor e investigador visitante de numerosas universidades europeas, latinoamericanas y norteamericanas. Y esto le da una visión muy plural de la realidad académica, de la realidad también, de la dimensión, por ejemplo, de lo que son másters en derechos humanos a lo largo de una extensa gama de universidades y centros de investigación en derechos humanos. Y participa en numerosísimos foros a lo largo del mundo sobre derechos humanos. A mí me gustaría su trayectoria investigadora, sus publicaciones, pues son numerosísimas, yo no puedo ahora por menorizadamente comentarlas, pero sí me gustaría decir que tanto sus libros como sus artículos o las obras colectivas que bien, en las que ha colaborado bien, él ha sido el editor, pues creo que han establecido las bases para el avance de los derechos humanos y especialmente de los derechos sociales en muchos sentidos. Entre sus libros, sí que me gustaría mencionar, escribió un libro con el profesor, bueno, profesor en aquel momento, Víctor Abramovich, ahora, según me acabo de decir, es el fiscal general, bueno, el fiscal general en Argentina, y sigue siendo profesor de Derecho. Víctor Abramovich escribió en un libro que se publicó en la editorial Trota en 2003 que se llama Los derechos sociales como derechos exigibles, que seguramente es el libro sobre derechos sociales en lengua española más citado, más citado, en todos los países en los que se publicó en esta bibliografía. Creo que fue un punto de inflexión en su trayectoria, quizá la culminación de una serie de trabajos que ya me he hecho, pero sus publicaciones solo los mismos. Son, digamos, al marcado en el ámbito de los derechos sociales, por ejemplo, los derechos sociales en el debate democrático, Ni un paso atrás, sobre el principio de no regresividad en materia de derechos sociales, Un mundo prometido, un libro publicado en Fontamara en 2010 con estudios sobre derechos sociales, que yo creo que es un libro fantástico. También editamos un libro juntos, con Víctor Abramovich también, que se denominaba Derechos Sociales, Instrucciones de Uso, o Derechos Sociales, Ambientales y Relaciones entre Particulares, que se publicó en 2007. Esto junto a otros muchos libros que no fueron. También sus artículos, los capítulos del libro, como digo, son numerosísimos y han abordado todo el campo temático que puede ser abordado desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero para mí lo más interesante del trabajo de Christian Burke sobre los derechos humanos es la perspectiva que tiene sobre los derechos humanos y el enfoque que ahí está. Es decir, si yo tuviera que valorar algo especialmente, algo que comprendí porque he hecho una estancia de investigación con nosotros en el año 2000-2001, yo no podía creer que era tanto, pero en el año 2000-2001 hice una estancia de investigación con nosotros y también participó en aquel año en el doctorado y dio un curso de doctorado sobre Derechos Sociales que a mí me marcó profundamente. Y ¿dónde radica el interés del profesor Christian Burke? No solo en su inteligencia, sino en que lo más interesante era que con los miembros con los que contaba, es decir, con las normas jurídicas existentes en materia de derechos humanos, en materia de garantías, en materia de protección o de justiciabilidad y combinando el orden internacional y el orden nacional, era capaz de extraer perspectivas, criterios interpretativos, posibilidades de protección, de garantía que daban a los derechos humanos muchas más posibilidades de las que tenían hasta ese momento. En ese sentido, el libro Derechos Sociales como Derechos Exigibles, por eso pienso que fue un altaburnazo fundamental en materia de exigibilidad de derechos humanos. Y creo que esta misma perspectiva la ha mantenido a lo largo del tiempo, la sigue manteniendo, creo que en su conferencia también podremos observar esto. ¿Por qué? Porque es capaz de, sin necesidad de exigir cambios normativos radicales, como decirlo así, sacar lo mejor de las normas existentes para dar las mayores posibilidades a los derechos humanos, las mayores posibilidades de protección, de garantía, de interpretación, siempre en favor de estos exigidos. Yo creo que hay que tener una gran inteligencia para hacer esto, que luego lo demuestra en su obra, en su trayectoria. Y yo estoy encantada de que hoy ustedes puedan escucharle, me gustaría también que luego le preguntaran, porque la visión que ofrece siempre sobre los derechos humanos es una visión positiva, sin ser utópica, sin ser ingenua, sino realista, pero positiva, siempre llamándonos hacia el compromiso con los derechos y en definitiva a la lucha por los derechos. Una parte del máster es esto, aprender a extraer de las normas con las que contamos y de las políticas públicas que tenemos y de los principios con los que trabajamos el mayor partido en defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Cristiano, por estar aquí. Muchas gracias. Y pues tiene el paro. Bueno, hola a todos y a todos. Después de esta declaración de amor de tu profesión, ya me siento brevemente confundido. Pero me parece que la idea de una clase inaugural, más que una gran conferencia teórica, que tiene la función de motivarlos a meterse en el tema y a pensar por qué están haciendo, cuál es el sentido de meterse en un curso de posgrado en materia de derechos humanos. Así que, más que una gran conferencia sobre las teorías de los derechos humanos, me parece que era interesante. Algo que se parece un poco a lo que hizo la profesora de Añón, que es recorrer en alguna medida algunos de los desafíos a la que yo me he enfrentado en mi carrera, que como dijo la profesora de Añón, vincula aspectos que están vinculados con el papel académico más tradicional de escribir artículos, escribir libros, dar clases, etcétera, con la idea de que un profesor en Derecho, si se queda adentro del gabinete, no hace mucho, y la idea fundamental de hacer cualquier cosa en el campo del Derecho es el intento de motivar a la acción, a que alguien tome las ideas de uno, a que alguien cambie la legislación, use las ideas para cambiar por imprudencia, presente casos nuevos, haga cosas que cambien en alguna medida la realidad y terminen beneficiando a la gente en la cual, a nombre de la cual uno habla. Me parece que eso es parte del sentido de estar acá, en los dos años haciendo una maestría, para saber qué hago o no después, sino más bien usar este espacio para pensar cómo potencio mi acción en este momento. Si estoy haciendo un máster de Derecho de Mábal, significa, a uno supone que es tan interesante en el tema de Derecho de Mábal, en el tema de la lotería y les saqué a Derecho de Mábal, como pudieron haber hecho un curso de astrofísica o de medicinas alternativas. Así que, si uno trabaja en Derecho de Mábal, la pregunta es, bueno, ¿cómo va a usar ese conocimiento? Y centralmente, más allá de esto del mundo académico, del espacio de escribir una texia, de escribir artículos teóricos, la pregunta es cómo articular academia y práctica, cómo articular el espacio en el que uno piensa ciertas ideas y la posibilidad de que esto modifique patrones en el mundo. Así que, en alguna medida, esa es alguna de las líneas que me parece que puede ser útil para una clase cultural. Y más que sobre la teoría general de los derechos humanos, debido a que en los últimos 15 años me he dedicado particularmente al tema de los derechos sociales, bueno, me parece que eso puede ser un buen caldo de cultivo para entender un poco esta trayectoria y para pensar en qué medida hay temas que requieren. Vamos a ponerle un poco de cabeza, darle vueltas a esta idea de la profesoraña, aunque es sobre cierta base normativa, sobre cierto marco normativo, a cómo operar sobre ese cierto marco normativo para sacar el mejor fruto, el mejor jugo. Entonces, lo que quería hacer y compartir con ustedes es, bueno, un poco, qué desarrollos nuevos hubo en esta materia. Muchas de las cosas que voy a decir suponen, por lo menos algún conocimiento mínimo, muchos de ustedes habrán pasado por la Facultad de Derecho o habrán tenido alguna idea previa, pero no quieren hacer una clase dogmática sobre el artículo tal, el tratado tal, dice tal cosa, sino más bien discutir sobre ideas y algunas de estas cosas las vean en el módulo específico vinculado con derechos sociales en la materia que tenemos. Después tenemos tiempo para discutir otras cosas y preguntas que les surjan de las cosas sociales. Así que lo que voy a hacer es un mapeo de temas en los que me parece que hubo cierto desarrollo en los últimos años, partiendo un poco de los años en los que se refiere a la profesora, de 2000, 2000 y pico hasta ahora, un periodo de unos 15 años, en los que, cómo se puso en movimiento esta teoría de los derechos sociales en un campo en el que el punto de partida había sido en que la mayoría de los estudiantes españoles que hayan tratado este tema y hayan visto derechos humanos en la materia de derechos constitucional habrán pasado el capítulo en un día sobre la base de algunas presunciones generales que son los derechos de él, son derechos de segunda categoría, están en la liga B de los derechos, no son derechos, no son principios rectores, están librados a la confedicción legislativa y esto significa poca garantía, etcétera. Ese es el panorama que uno ve en general en las materias que tienen que ver con la teoría hegemónica constitucional en España. Hay poca conexión en España entre internacionalistas y constitucionalistas, así que la fertilización mutua entre esos campos es poca, lamentablemente, porque hay gente muy buena, el expresidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, un profesor que trabaja sobre el tema y eso ha tenido poco o ninguna repercusión en la teoría constitucional en España, porque son cosas paradójicas que plantea este país. Pero ese era un poco el desierto en este tema hace 15 años en España. Si uno decía, bueno, la constitución es una adopción de carácter social que incluye derechos sociales, los pactos internacionales que ratifica España incluyen tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos y culturales. gran parte de la tensión de los últimos años en la generación de nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos han tenido una perspectiva política y una perspectiva que no hace diferencia entre categorías de derechos, incluye tanto derechos económicos y secundarios como derechos civiles y políticos, la convención para la eliminación de esta forma de distracción sobre la mujer, la violencia de derechos de niños, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y sin embargo, bueno, seguimos en esta especie de separación teórica entre dos tipos de, de dos conjuntos o categorías de derechos que se vinculaban bastante. Así que parte del punto de partida teórico de aquellas épocas era, bueno, a ver, vamos a hacer algo más con esa teoría y qué elementos tenemos al respecto de la construcción de esa teoría. Esta idea de separar derechos por categorías y esto se ve todavía hoy en España en una época de crisis en la que el reclamo central más que sobre tortura o separación de verdad es sobre incumplimiento de derechos sociales en un momento de crisis o en un momento de crisis económica en un momento en que 20% de la población está en situación de pobreza o 25% de la población está en situación de desempleo. Hay una crisis brutal en materia de vivienda. O sea, no son números partidos de alicientes. Así que está claro que el reclamo central en este momento está vinculado con por lo menos garantía de mitigación de la crisis sobre el impacto que tienen sobre los derechos sociales a, digamos, la teoría todavía no ha sido capaz de enfrentar esta situación de un modo que al menos sea digno en términos del desafío planteado. Entre otras cosas porque esta distinción entre derechos que tiene alguna base constitucional la que se separa entre derechos fundamentales y pone en un título que se llama Principios Rectores de la Política 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 y algunos otros están perdidos por ahí que no saben por qué lo que se han dado de un lado de otro. Pero eso ha generado entre otras cosas uno un abandono teórico en el desarrollo del contenido de esos derechos bajo la idea de que son derechos de segunda categoría poco poco se ha trabajado sobre cuál es el contenido de esos derechos hay alguna discusión un poco bizantina respecto de si de estos derechos el derecho a la salud el derecho a la seguridad social el derecho a la vivienda se puede predicar que tiene un contenido esencial cosa un poco metafísico pero hasta esa discusión está sobre la mesa así que si uno le pregunta a la Política Constitucional o a la teoría de salvar los doctrinarios más bien en este espacio se ha dicho estos son derechos de configuración legislativa el Estado tiene completa discrecionalidad para configurarlos como quiera y uno encuentra en situaciones como el Estado decide recortar el derecho a la salud para los migrantes sin documentos y no hay argumentos para decir esto es una barbaridad porque esto está liberado de la configuración legislativa entonces bueno si el legislador decide que gran parte de la población queda fuera del derecho a la salud bueno esto es parte de reconocer diferencias a los poderes políticos además esto resulta como algo raro pasa acá alguna herramienta hay que tener para decir esto no está bien hay algún problema de construcción de un derecho si uno dice está completo en el vacío de contenido está liberado completamente a lo que lo ha filado el legislador o el colegio que lo diga para configurar sus contenidos hay ahí un espacio en el que me parece que es necesario trabajar segundo esta consideración de derechos como derechos de segunda categoría tiene otra consecuencia que es la falta de desarrollo de garantía de esos derechos la constitución misma dice que al menos el amparo constitucional y otras formas de tutela primordial constitucional no se le aplican a estos derechos y esto ha generado un cierto abandono y bueno entonces qué garantía genera o cómo desarrollar herramientas de garantía respecto a esto y estas garantías que están vinculadas con las garantías judiciales no son las únicas posibles tenemos otras garantías que inventa la constitución como por ejemplo la defensoría del pueblo etcétera poco trabajo en eso en cuál es el papel que podría desempeñar la defensoría del pueblo en materia de defensa de los derechos sociales todo bajo la bolsa de que no son derechos de segunda categoría tercera es un cierto abandono de hoy es una revisa que dicen los grandes constitucionales en materia de la salud a la seguridad social etcétera a la vivienda se encuentra con que poco y nada uno encuentra pocas cosas en las que uno puede sentirse identificado de si hay algo interesante para pensar estos derechos entonces algunas preguntas que están vinculadas con cómo estos defectos de construcción teórica de los derechos de defectos de construcción de garantías a partir de esas carencias teóricas pueden ser llenadas en relación con lo que se ha hecho en otros lugares sería gran parte de mi trabajo a tener lo que mencionaba la profesora que es una perspectiva comparativa con textos parecidos al español como se ha hecho en otros lugares y no se puede conocer por eso lugares que parecen menos desarrollados que en España sin embargo la gente ha ido mucho más lejos en superar estas distinciones que parecen un poco pasadas de moda segundo un papel importante que cumplen en materia de derechos humanos por la idea de la universalidad es el papel de los instrumentos internacionales de derechos humanos pero es que España no más es parte así que segundo elemento que España se ha hecho parte de los instrumentos de derechos humanos no solo eso sino que la constitución española dice que los derechos fundamentales deben ser leídos a la luz de los instrumentos internacionales así que bueno segundo punto de inspiración que desarrollo ha habido internacionalmente en términos de darle contenido a esos derechos y en qué medio uno puede inspirarse con esos estándares internacionales para pensar dónde están las lagunas dónde están los aspectos de construcción dónde están las carencias a nivel local y cómo hacer funcionar ese diálogo de los estándares internacionales y estándares locales así que para dar algún panorama de temas en los que o poner en funcionamiento eso se den un área que me parece interesante en esta materia de derechos seres es que frente a la posición general de la la mayoría de los derechos en materia de estos derechos ha habido esfuerzos internacionales que se reflejan que tienen algún eco en el ámbito local en términos de superar esta idea de que hay una imposibilidad conceptual o teórica para definir estos derechos como si fueran derechos considerar los derechos que pueden convertirse en derechos subjetivos según darles contenido específico al derecho a la salud al derecho a la educación al derecho a la seguridad social al derecho a la vivienda al derecho al agua etcétera etcétera no solo eso sino que el intento de avanzar en esa vía ha llevado también a explotar una idea que también fue señalada por la que es la idea de interdependencia de los derechos la idea que mientras listas de derechos establecen las teorías distintas de derechos cuando uno mira la realidad cierre de situaciones los derechos tienen superposiciones solapamientos el derecho a la salud para si está vinculado el derecho a la alimentación están directamente vinculados con el derecho a la vida el derecho a la protección del domicilio para si está vinculado con el derecho a la vivienda etcétera el acceso a servicios de salud que garantizan el derecho a la vida o el acceso a alimentación que garantizan el derecho a la vida así que lo que parecían por estas categorizaciones los mundos completamente aislados empiezan a conectarse desde ese punto y esta idea ha sido explotada a partir de desarrollos nacionales y desarrollos internacionales en algunos países del mundo la la constitución española ha tenido influencia y las constituciones han copiado un poco esta distinción entre derechos la constitución colombiana es un ejemplo de eso repite lo mismo más o menos dice lo mismo sobre la protección sin embargo los tribunales colombianos partieron de la idea de una interpretación extensiva del derecho a la vida y empezaron a vincular el capítulo vinculado con derechos sociales a la idea del derecho a la vida con lo que la distinción entre la terapia va a perder un poco tiempo durante mucho tiempo los tribunales colombianos protegen el derecho a la salud por ejemplo en conexión con el derecho a la vida diciendo que con falta de cierta prestación de salud pone el libro la vida con el riesgo de la vida y eso ha llevado a borrar un poco ese límite entre un tipo de derechos y otros y más bien hacer expansiva la idea de garantías a esos derechos en el campo internacional esa misma línea ha llevado a algunas derivaciones interesantes por ejemplo en el campo del derecho internacional que es un campo en el que la intervención convencional siempre ha sido un elemento fuerte sin embargo ha habido desarrollos que han derivado de derechos que no estaban escritos el ejemplo más visible en este caso es el derecho al agua y al saneamiento la idea de que no lee el pacto internacional de derechos económicos y culturales no hay ninguna mención al derecho al agua hay algunas menciones vinculadas con agua en algunos otros pactos en la CEDAO por ejemplo vinculadas solamente a mujeres rurales el comité ha dicho hay un derecho general que es un derecho a un nivel de vida adecuado que menciona algunos factores la alimentación el vestido entre otros la alimentación vestido y vivienda pero el agua no aparece ahí el comité ha dicho el derecho al agua puede ser derivado del derecho a la salud el derecho a la alimentación y el derecho a un nivel de vida adecuada esa idea de un derecho a un nivel de vida adecuado a un nivel de vida decente supone algunos factores que son imprescindibles para vivir una vida decente y hoy en día reconocer que el acceso a agua potable y a saneamiento es un elemento fundamental que califica esa nación de dignidad humana forma parte fundamental de lo que entendemos hoy en día por nivel de vida de esto así que el comité de derechos económicos y de ciencia y cultural que es el órgano que controla la supervisión que supervisa cumpliendo el pacto de derechos económicos y de ciencia y cultural del que España y todos los países de América Latina son parte ha derivado de un derecho que no estaba escrito digamos la técnica interpretativa me parece bastante razonable no tenía nada de alocado no derivó un derecho a viajes interplanetarios ni un derecho a hacer una operación de cirugía estética para ser bello sino un derecho que parece bastante bien enmarcado dentro de la noción de un nivel de vida adecuado yo diría que hay algunas otras avances en ese sentido en los últimos años que están vinculados con el intento de mostrar interdependencia e indivisibilidad de ciertos derechos uno interesante ha surgido de una iniciativa de la OIT que ha emitido hace dos años una recomendación la recomendación 202 sobre la idea de pisos sombrales de protección social la idea de la OIT es una especie de definición de la universalidad del derecho a la seguridad social que implica la recomendación para todos los estados del mundo de adoptar un paquete un piso de protección social que implica garantías de ingreso para personas para niños personas de edad personas con discapacidad y personas que están en situación de desempleo crónico que no están en condiciones de trabajar porque no acordamos de un trabajo estable y acceso a un paquete mínimo de salud definido nacionalmente y que ese es otro esfuerzo que va en el sentido contrario de decir que los de instituciones son vagos no tienen posibilidad de ser definidos sino que la idea de establecer un consenso mundial mínimo interesante en esta iniciativa fue la idea de que la iniciativa fue interdisciplinaria y da una forma de sustentar esta idea no solo normativa la idea de que debería ser así sino también la idea que es factible casi todos los países del mundo están en condiciones de llevar a cabo un programa que cubra a la mayoría de la población o gran parte de la población que está en situación de penuria o en situación de escasez o de debilidad de ingresos y que la universalización de un paquete mínimo de salud es factible en el estudio de la OIT hay solo tres países del mundo que son países que están en guerra en una situación precaria de falta de gobernanza no lo podían lograr y el modelo que se tomó es el modelo de países en desarrollo y de ingresos medianos tirando abajo no es el modelo no es generalizar el modelo irlandés o irlandés de salud sino es el tomar como base el paquete de prestación de salud de Tailandia por ejemplo de países de ingresos medios así que eso es otro tema interesante una tercera un tercer aporte interesante en ese sentido que es el de tratar de darle contenido a derechos a partir de la extensión de derechos ha venido de la aplicación del principio de no discriminación a los derechos sociales en alguna medida la adopción de otros tratados internacionales que miran específicamente la situación de un grupo o un colectivo como mujeres o personas con discapacidad ha venido a reforzar la idea de que los derechos sociales no son pobres de los derechos sino que el principio de no discriminación cruza atraviesa todos los derechos y que un campo de derechos que es importante tener en consideración para aplicar no discriminación incluye también el acceso al trabajo el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a la vida así que en ese esfuerzo de codificación que se va renovando hubo alguna discusión sobre qué papel cumplirán los derechos sociales y la respuesta de un año en los últimos tratados que se han dado en esta materia ha sido la de un enfoque olímpico es decir todos los derechos humanos son de igual importancia y el principio de no discriminación es aplicable a todos y esto tiene que contar en algunos casos pero esto ha tenido también alguna consecuencia normativa porque algunos de estos pactos prevén sistemas de quejas o sistemas de comunicaciones que permite procesar casos contra países y algunos de los casos resueltos por comités que no son el comité de derechos ser con comité de la eliminación de la defensa contra la mujer con el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad empezando a resolver el caso que son sobre derechos seres de las mujeres o derechos seres de las personas con discapacidad y eso le da algún contenido interesante a la aplicación de ese principio a los derechos de la medicina hay algunas áreas en las que uno diría hay avances porque se ha puesto sobre la mesa la idea de que es necesaria nueva codificación tanto obligatoria o no obligatoria como que por lo grande su clase de derecho internacional hay fuentes obligatorias de derecho internacional y hay fuentes no obligatorias entre esas este mundo de instrumentos que en el mundo le llaman soplo de derecho blando que incluyen declaraciones principios directrices etcétera son útiles en términos interpretativos interpretar el derecho duro y a veces son útiles como forma de prever un poco el futuro muchos de los que después se convirtieron en tratados internacionales obligatorios surgieron de una declaración a veces hay un cierto tránsito de predicción en poner esos temas sobre elante bueno en este momento hay algunos grupos de trabajo que están discutiendo la necesidad de codificación tanto de nuevos tratados internacionales como de instrumentos no obligatorios en varios campos que se tocan con los derechos humanos uno interesante es la evolución que hubo en términos de las obligaciones de empresas transnacionales y empresas en general en materia de derechos humanos la idea de que no solo los estados tienen responsabilidad en materia de derechos humanos sino que también los actores privados tienen obligaciones en materia de derechos humanos y bueno ahí hubo la adopción por parte del Consejo de Derechos Humanos de los principios y ahora el grupo de trabajo pensando en la posibilidad de codificar esos principios y de discutir la adopción de un tratado internacional que trata esta forma hay un grupo de trabajo que está discutiendo temas específicos que siguen la línea de lo que en el pasado fueron instrumentos dedicados a grupos sociales específicos y en este caso el ejemplo sobre el que se mira el nuevo tema viene de la codificación internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas en 2007 la asamblea general de la asamblea adoptó una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas que tiene bastantes novedades una interesante es la consideración de derechos colectivos y hoy en día hay una discusión hay un grupo de trabajo que está discutiendo sobre la posibilidad de la adopción de un instrumento no vinculante sobre el derecho de los campesinos porque gran parte de las reivindicaciones de los pueblos indígenas también tienen que ver centralmente con derechos que tienen que ver con la tierra con sus derechos y muchas de las mismas razones que llevan a proteger a pueblos indígenas son aplicables a campesinos que trabajan a tiempo y que no tienen identidad indígena no se reivindica a los indígenas o su reivindicación de identidad particular no pasa por el hecho de ser indígena hay un movimiento en distintos lugares del mundo respecto de la idea de que algunos de los mismos principios aplicables a pueblos indígenas por ejemplo la idea del consentimiento de los pueblos libres informados antes de adoptar decisiones que van a afectar el territorio de los pueblos indígenas debería ser aplicable traspolable a grupos de campesinos u otras personas que trabajan en zonas rurales que no son indígenas no se reivindica a los indígenas y hoy hay una discusión al respecto de esos temas que está formalizada en un grupo de trabajo que puso en marcha una iniciativa del gobierno de Bonivia por la discusión de una posible declaración de pueblos de derechos indígenas una tercera área en la que estoy involucrado y que es también interesante en este sentido es no se acabó la codificación en términos de nuevos tratados de derechos de derechos un tema que se está discutiendo un tema posible de una convención que se una al contexto o al elenco de tratados de existencia en materia de derechos humanos es la idea de una convención sobre los derechos de las personas mayores personas de edad o adultas mayores o ancianas no hay una traducción convencional al respecto en castellano pero un argumento al respecto de esto es que el mundo está envejeciendo para el año 2050 va a haber más personas de 60 años de niños el proceso de envejeciendo que se dio en Europa en los últimos 40 años se está dando de la misma manera en países de desarrollo en 10 años o en 15 años y en muchos países africanos ahora son países en los que la anterior pirámide se está convirtiendo en una torre y que bueno un fenómeno que vamos a ver próximamente va a ser el de sociedades en especies que tiene menos niños y más gente que va a huir hasta los 80 o 90 años y mantener la idea de que a los 60 años uno va a la basura no sirve para nada etcétera en una sociedad en la que la mayoría gran parte de la gente va a tener más de 60 años aquí no encaja hay un movimiento interesante que está discutiendo esta idea la idea que hay los tratados de derechos humanos tradicionales no habían mirado esto los tratados adoptados la declaración universal de la decisión adoptada en el 42 tratados adoptados en el año 66 no habían visto esta realidad por una realidad mundial una realidad generalizada en el globo y hoy en día bueno todo el mundo está preocupado respecto de temas que no aparecen en pactos internacionales de derechos humanos el tema de los cuidados a largo plazo que no tiene ninguna mención en un pacto de derechos humanos o el tema de la discriminación por razones de edad que interesantemente no es una categoría prohibida de discriminación en la mayoría de los pactos de derechos humanos salvo la convención por los derechos de trabajadores migrantes que es una excepción son temas nuevos en discusión en los que hay cierto consenso respecto a la necesidad de adoptar nuevos instrumentos internacionales y parte de la discusión en todos estos casos que nombré en personas transnacionales derechos de los campesinos derechos de las personas de edad incluye necesariamente una consideración del espectro interior de derechos que incluye en estos casos casi centralmente en personas de edad y aparte del tema que parece vincularse más con temas de derechos civiles porque es el tema de abuso y violencia contra las personas mayores el resto de los temas son casi todos temas de derechos humanos son garantías de ingresos pensiones garantías de ingresos salud temas de salud y temas vinculados a cuidados a largo plazo y la distribución del trabajo de cuidado entre la familia el estado y la sociedad así que me parece que en los nuevos espacios de codificación hacia donde va el mundo de los derechos humanos tratando de definir áreas nuevas que requieren protección la idea de que no solo cubrimos derechos civiles y políticos no solo tortura y depresión forzada sino que cubrimos respecto a amplio de derechos está bien cimentada estas son algunas de las áreas en las que el establecimiento de nuevos standards o de contenidos nuevos en materia de derechos humanos ha reflejado mejor la idea de interdependencia e individualidad e igual valor de todos los derechos y también la idea también sugerida con la gente de bañón que es que digamos estos son campos en los que uno no dice las cosas de una vez para siempre y hay que revisar lo que uno dijo en el pasado porque el mundo cambia en el mundo de inmigrantes en el mundo la gente envejece en el mundo hay identidades que antes no se veían bien hay gente que reivindica la identidad que antes no lo reivindicaba etcétera y estoy simplemente señalando los temas en los que hay un consenso al respecto de iniciar un proceso de codificación y hay otros temas que se van metiendo en la agenda pero todavía no han llegado al nivel de consenso que permita sentarse a negociar un instrumento nuevo por ejemplo el tema de identidad sexual de orientación sexual a identidad de género y otros pero son temas que de a poco van permeando en la agenda aunque resisten pero en estos casos ya hay la decisión de sentarse a decir es necesario no tener un instrumento nuevo y podemos negociar un instrumento nuevo en materia de derechos el segundo gran mundo de problemas que tienen que ver con defectos de construcción están vinculados con lo que yo llamaría métodos y instrumentos de garantía en materia de derechos sociales uno puede decir que estos mismos se podrían utilizar para todos los derechos humanos pero trabajo el tema de los derechos sociales este es un tema que he seguido particularmente en estos digamos la pregunta es una vez reconocidos los derechos y una vez reconocidos que estos derechos son inteligibles tienen un contenido esencial tienen un esquema de obligaciones que uno puede derivar para casos concretos la posibilidad de decir que hubo o no violación la pregunta es bueno una vez dicho esto desde el punto de vista teórico ¿qué instrumentos de garantía tengo para hacer efectivos y entonces bueno algo interesante en esta área es la idea de que uno es necesario extender las garantías que ya existían para derechos civiles y para el caso de los derechos sociales algunos de los libros y los trabajos que empezamos a trabajar hace mucho tiempo iban en el sentido uno la idea simbólicamente importante en el derecho la idea de la protección judicial o la justicia la idea de que si uno dice que tiene un derecho bueno debe haber alguna instancia en la que uno pueda reclamar ese derecho en caso de violación la idea de si uno dice tengo un derecho a la salud si el derecho a la salud está violado bueno la pregunta es ¿cómo puedo hacer reivindicar hacer valer ese derecho frente a una autoridad independiente que pueda declarar que el derecho está violado y ofrecer un remedio o reparación para el caso de violación bueno esto que de acuerdo a parte de la doctrina española constitucional es un tema que no han dejado de lado por el lenguaje infortunado del artículo 53 de la Constitución Española que parece decir aunque si uno lo llegara mejor no dice eso parece decir que los derechos ya están excluidos de protección judicial por lo menos de protección constitucional privilegiada no podemos inventar trabajar un día que hemos discutido después y es que bueno ese tema que es si estos derechos son o no justiciales si pueden ser objeto de una queja judicial y una declaración judicial de violación o no y del establecimiento de medidas de reparación para un caso concreto se ha explorado en muchos otros lugares del mundo que han tenido respuestas radicantes diversas a las recetas españolas en el plan internacional una culminación de ese proceso fue la adopción de un protocolo facultativo al pacto de derechos económicos sociales y culturales en el año 2008 que acepta la posibilidad de presentar quejas ante un comité de Naciones Unidas que monitorea o supervisa el cumplimiento de ese pacto por parte de los estados partidos así que esa comunidad internacional aceptó en diciembre del 2008 que los países que ratifiquen tienen ese protocolo facultativo aceptan que sus ciudadanos una vez cumplidos ciertos requisitos entre ellos lo más importante es el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna puedan presentar una queja ante el comité diciendo mi derecho a la salud o la vivienda o la seguridad que sea el juez violado y sugiera medidas de reparación para el caso bueno eso yo estuve involucrado durante todos esos años en la adopción del protocolo facultativo el protocolo se adoptó en diciembre del 2008 entró en vigor en mayo del 2013 interesante España fue el primer país preocupado que lo ratificó el segundo país que lo ratificó la administración anterior es más honesta sin mucha idea me parece porque no le preguntaron ningún conflicto profesionalista así que en ese momento había un cuerpo de abogados de la sección de derechos humanos de relaciones sexuales que era muy progresista por ejemplo España como los países puso en marcha la discusión sobre el derecho al agua llegó a cabo la creación de una relatoria especial sobre el derecho al agua una cosa rara porque a veces la esquizofrenia hacia afuera mostrar una imagen etc pero el derecho al agua tuvo una anécdota simpática era el representante de derechos humanos de España hacia afuera que era el que España ponía dinero en la creación de un mandato sobre el derecho al agua fue el que llegó empujó a la resolución sobre el derecho al agua fue el que ofreció el espacio para la discusión del comité de la adopción de la administración general sobre el derecho al agua y alguien se lo juró hacer una consulta interna entre catedráticos españoles de derecho administrativo y de derecho constitucional sobre el derecho al agua diciendo bueno estamos hacia el nivel que no se está en relación de nuevo derecho humano que es el derecho al agua hacia adentro y dejeron está loco ¿cómo es el derecho al agua? que no hace un derecho subjetivo esto es contra la constitución así que una cierta pauta respecto de que a veces el mismo país funge una imagen hacia afuera y hacia adentro no se no se no casa mucho con el nivel interno así que resolución final de lo de relación general porque no le preguntemos más a los catedráticos en esta materia pues no nos van a ayudar mucho preguntemos a la gente de la escuela otros que por lo menos entiendan mucho para que la haga esta misma discusión la he visto reflejada en varios otros temas para que se salga en el mundo así que bueno interesante de esto el futuro que entró en vigor en el marzo del 2013 y ya están siendo discutidos los primeros casos el primer caso fue un caso contra España en que el comité declaró violada el derecho a la vivienda por una por la aplicación de la que se llama ley de desalojo express que es una ley que hace muy pocas garantías en el procedimiento de ejecución hipotecaria frente a la cual España tenía varias condenas del tribunal europeo y el tribunal europeo el tribunal de justicia de la unión europea el comité viene a refrendar esa idea que hay algunos otros casos ahí en puerta que muchos están vinculados con vivienda algunos otros están vinculados con recortes algunos otros están vinculados con seguridad social y van a venir otros casos bueno una cosa interesante en esos casos es que debido a un punto interesante del caso es que los hechos de la demanda de desalojo y la notificación fallida que llegó a un proceso de desalojo son anteriores a la entrada en vigor del pacto el comité considera que el rechazo de un amparo ante el tribunal constitucional constituyó el agotamiento de los recursos internos y constituyó el último acto de violación del derecho lo que hizo la doña es presentar un amparo constitucional que por supuesto fue rechazado el tribunal le dice que no hay mérito porque la ley cumple con el debido proceso del juicio justo y el tribunal consideró que el comité consideró que ese acto era un acto de refrendo de la violación y el acto de agotamiento de los recursos de la vida interna entonces considera parte de su competencia de atracción en materia delicada bueno tendrán más casos como este y un aparadojo que se plantea en estos casos es la que España acepta en un instrumento de internación que para presentar quizás en un comité hay que agotar los recursos de la jurisdicción interna y la constitución dice que estos derechos no son derechos y que no están protegidos por un procedimiento sumario de la jurisdicción de la constitución así que pasar en muchos de estos casos el comité que vamos a decir al que presentará amparo ya no tiene derecho a ser amparado y van a votar los recursos de la jurisdicción interna no en todos habrá algunos en los que sí pero en los casos en los que alguien diga que el derecho de la salud está violado en la rueda de la constitución y al pacto cuando es muy probante respecto a la violencia de la violencia es que el derecho de configuración legal es que tenemos una solicitud la política respecto del Estado que veremos cómo evoluciona esto pero hay bastantes casos ahí en el quintero contra España hay algunos otros casos al principio la tablera era mitad países de América Latina mitad países de Europa y algunos ahora hay dos africanos y uno de Asia ahora gran parte de los muchos países europeos se han ratificado en España un segundo mundo interesante vinculado con esta idea de la protección judicial yo diría que tenía que ver con cómo se han replicado estas ideas en el nivel interno y si uno puede hacer un paneo al respecto de experiencias comparadas se encuentra con que uno casos que despuntamos o casos interesantes en Daré pone que escribimos aquel libro la investigación está hecha entre el 98 y el 2000 2001 que India, Colombia Sudáfrica etcétera son casos muchos de los casos se consolidan no fueron algún caso casual brillante pero casual sino que hubo una línea juridicial que consolidó la idea de que estos derechos eran justiciares y segundo que hay criterios para decidir en casos completos si hay o no violación así que bueno en Colombia un tema interesante es que como dije antes la primera idea de la provincia de Colombia en la materia de los derechos es la idea de la conexidad los derechos eran tutelables por vía de amparo constitucional en Colombia se llama tutela por vía de una acción constitucional por su conexión con el derecho a la vida o con otros derechos fundamentales y con el tiempo la corte dijo bueno no es necesario acudir a esa tesis de la conexidad ahora consideramos el derecho a la salud por ejemplo un derecho fundamental per se construir la ficción de que es fundamental solo por su conexión con el derecho no solo consolida la teoría sino que por lo menos se saca de encima esta vuelta teórica que había que hacer para limpiarlo la corte constitucional de Sudáfrica que es una corte activista en estos casos en materia de vivienda sumante interesante particularmente en tema de desalojo por su y la ha extendido a las obligaciones de protección del Estado cuando los desalojos se producen entre privados hay una serie de casos bien interesantes de la corte constitucional sudafricana en casos en los que por ejemplo lo que pasa es que hay ocupantes de un previo privado que son amenazados de desalojo por la acción del privado y entre otros la conducta del privado la idea que el privado quiere usar para especular por más parte de las consideraciones del tribunal para aceptar o no el desalojo hay muchas cosas que aprender en esos casos que serían perfectamente aplicables a la situación general y a la amenaza de desalojo por razones y por fin que ahí no está un tercer mundo de inspiraciones que tienen que ver con la mejor aplicación de los derechos sociales a la luz de lo que dije antes con la idea de la discriminación está vinculada con propiedades que ha provenido de otros comités que no son el comité de derechos sociales que han aplicado derechos sociales y ahí hay dos que sobresalen uno es el comité para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer que originalmente había trabajado casi exclusivamente en casos de violencia contra la mujer violencia doméstica violencia de género los primeros casos de los saludos son casi todos únicos casos de ausencia de protección del Estado frente a violencia en situación de pareja algunos de grave negligencia y algunos de falta de existencia de un servicio adecuado de recepción de las denuncias y de asistencia de la mujer y sin embargo desde hace 4 o 5 años el comité está viendo más casos que están vinculados con derechos sociales de la mujer un parte de aguas importante fue la adopción de una decisión en un caso contra Brasil que fue el primer caso en el que el comité decidió directamente sobre una cuestión de mortalidad materna falta de atención en un hospital vinculado al servicio público de salud o al servicio público sanitario en la que muere una mujer afrodescendiente y pobre por falta de atención a la mujer y desde entonces el comité ha decidido bastantes casos que van en esa línea la consideración de las particulares discriminaciones que sufre la mujer que sufre la mujer en relación con ciertos derechos en el campo de los derechos sociales con un caso interesante de Turquía por falta de producción de un tribunal laboral en caso de discriminación por estereotipos y es el caso de un folclórico es el caso de una mujer que es echada del trabajo por su alegada relación amorosa con su jefe y la que echan es a la mujer y no al hombre y la razón del despide de la mujer es la falta de decor la inmoralidad la difusión de la noticia de la fe en la oficina se ha ampliado mucho el abanico de casos tratados por los casos interesantes de esterilización forzosa contra Hungría algunos otros casos rechazados pero hay una discusión interesante sobre la igualdad de beneficios en la seguridad social y algún otro y otro de los comités que han empezado a trabajar a empezar a decidir casos concretos en materia de derechos es el comité sobre derechos a personas con discapacidad primer caso es el caso de vivienda hay casos que están vinculados con derechos de consumidores que interesantemente son casos que están basados en violaciones que surgen de la falta de regulación del estado de actores privados como el caso sobre accesibilidad de servicios bancarios la falta de existencia hay otro caso que está vinculado con sistemas de transporte público la falta de accesibilidad informativa para personas no videntes en el servicio de tranvía de la democracia autrídica otra interesante manifestación de esa idea de no discriminación a campos que no son los de derechos civiles y políticos tradicionales un otro podría dar muchos más ejemplos pero por ahí la idea central de esta cuestión es sobre temas que están vinculados en considerar estos derechos justiciais y establecer en casos concretos decisiones que deciden que existe violación y el desarrollo de estándares jurisprudenciales aplicables a casos concretos ha habido un gran avance que cubre aplicación distinta de principios distintos no discriminación es uno pero razonabilidad proporcionalidad es otro contenidos concretos de derechos concretos como salud vivienda educación etc así que uno tiene una cargada de ejemplos que provienen tanto de tribunales internacionales o de órganos internacionales como de tribunales nacionales que es interesante revisar tal vez es interesante en el más que regal a nuestros casos para tenerse cuál es la línea de razonamiento de órganos internacionales bueno otro mundo de discusiones al respecto de instrumentos de garantía ha tenido que ver con el reconocimiento en muchos países del mundo del papel que pueden cumplir las repensorías del pueblo instituciones nacionales de derechos humanos procuraciones de derechos humanos que son instituciones de carácter estatal pero distintas a la administración que no dependen de la administración que tienen autonomía y que tienen como mandato la vigilancia y el cumplimiento de derechos humanos en su versión original en general el control de la administración hay regiones un poco más amplias que incluyen aún la posibilidad de considerar violaciones entre privados depende un poco de la extensión del mandato pero bueno los casos de Portugal y España fueron un poco testigos para que muchas constituciones adoptasen a América Latina a partir de los años 90 tomaran esa institución y le dieran parácte constitucional tienen nombres distintos en América Latina pero hay una tendencia casi general de incorporar esas instituciones nacionales de derechos humanos constituciones independientes en el marco de los órganos de control en materia de derechos humanos y el de darle su mandato amplio o darle su mandato que está vinculado con la extensión que se le ha dado a los derechos humanos en la propia constitución a diferencia de España gran parte de los países de América Latina ha adoptado con menos ambajes la idea de que todos los derechos tienen el mismo valor y ha habido una extensión de derechos sociales y hasta de derechos colectivos en constituciones adoptadas en los últimos 10 años y además ha habido una tradición bastante más fuerte de aceptación de la aplicación directa o de la inspiración directa por parte de los estándares internacionales de derechos humanos que se integran a partir de la idea de un principio pro persona pro hombre hay dos fuentes de derechos fundamentales las constituciones y los de los factores de derechos humanos y que el juez y el aplicador tienen que hacer la mejor integración posible de esos dos principios así que toma y coordina y armoniza la mejor interpretación a partir de los estándares más fuertes y entonces bueno un tema que se planteó con las instituciones nacionales de dirección de cuál es su mandato de cuál es el mandato que abarca y la respuesta casi unánima a los datos establecidos por la constitución que son los derechos humanos para entender qué significa derechos humanos y los pactos de derechos humanos adoptados por el país o la típica del país y eso ha hecho que gran parte de las instituciones de derechos humanos de América Latina y algunas otras regiones hayan sido bastante generosas en la definición del campo del abanico de derechos humanos que pueden trabajar y debido a que en América Latina hay una situación de desigualdad y pobreza importante no es nada raro que una parte importante de que se dedique a la institución nacional de discusión sea sobre derechos sociales así que bueno habido varios intentos de coordinar primero información respecto a que están haciendo países en temas distintos digamos tal vez el proyecto más interesante de esto es un proyecto académico que está basado en la Universidad de Calá acá en España que es un proyecto de apoyo a las instituciones de derechos humanos de América Latina y de Ineoamérica en general porque esto incluye España y Portugal lo que han hecho por el profesor que lleva el proyecto en particular interés en derechos sociales es el de hacer informes temáticos tratando de obtener información de cada uno de los países sobre qué están haciendo en esa materia hubo un informe sobre educación uno sobre derechos culturales uno sobre salud uno sobre personas con discapacidad uno sobre un iniciador de censo uno sobre las mujeres que da un poco cuenta al respecto de que hay un cuestionario común un intento de establecer una metodología uniforme y cuestionario para cada uno de los países que cuenten cuál es el marco normativo y cuáles son las actividades concretas de protección de esos derechos a partir del trabajo de la institución de los derechos bueno en esto España queda válida en relación con lo que han hecho muchas de las instituciones de América Latina sobre la institución del pueblo sobre estos temas hace poco de nada mientras que si uno ve alguna de las actividades de América Latina gran parte de las instituciones de hecho de América Latina tienen la estimación procesal para presentar casos en representación de intereses colectivos o difusos así que muchas de las jurisprudencias interesan con las actividades de los intereses de América Latina provino del defensor del pueblo que planteó un caso en representación de un grupo colectivo bueno ahí hay mucha información y que tengan interés después les paso alguna de las de la bibliografía que les pueda ser interesante para mirar si les interesa el tema el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en materia de derechos sociales o si les interesa algún tema en particular para ver qué papel puede jugar una institución nacional que puede cubrir los baches de defensa individual de un derecho a la falta de acceso a un abogado a la falta de acceso a un abogado de asistencia legal bueno así que ahí hay otro mundo de garantías posibles el uso de una institución pública en algunos otros países no es la institución nacional de derechos humanos porque Brasil no tiene institución nacional de derechos humanos es el ministerio público que no incluye solamente el ministerio público en materia penal sino incluye el ministerio público en materia laboral de consumidor de medio ambiente y de grupos vulnerables el que ha llevado una acción de defensa y tutela de derechos en casos judiciales y a través de algunas otras formas de negociación con la administración que son bien interesantes hay otros ejemplos distintos en Argentina hay defensores oficiales en materia no penal y entre otros defensores de menores que han llevado casos interesantes que representan colectivamente a menores en situación de riesgo por ejemplo bueno da una pauta respecto de forma de garantía más allá de las garantías de carácter judicial en el campo de los derechos hay un desarrollo interesante de metodologías de seguimiento de metodologías de consideración respecto del cumplimiento de derechos sociales lo que han intentado es traer a la discusión normativa metodologías centralmente cuantitativas la idea de que si uno lee el pacto de derechos económicos sociales y culturales la forma en que están modalizadas obligaciones en cuanto a derechos sociales mencionan al menos dos términos que son por lo menos susceptibles de interpretación la primera es la idea de que los estados tienen que adoptar medidas para ver progresivamente la plena efectividad de los derechos y la segunda es que los estados tienen la variación de hacer esto hasta el máximo de sus recursos disponibles hay dos variables que parecen abrirse a formas de seguimiento formas de verificación que no son puramente normativas sino que son empíricas que requieren algún dato de la realidad una es que significa progresión como mido que el derecho a la salud de la vivienda de la educación son progresivamente realizados se quedaron estancados o fueron para atrás tuvieron una regresión o retroceso y segundo la idea de bueno como juega la fiscalía la idea de la reserva de lo posible hasta donde el cumplimiento de derechos como salud vivienda de la educación requiere de la aplicación de recursos del establecimiento de presupuesto y la implementación de ese presupuesto y cuáles son formas de medir si el país ha dispuesto o no el máximo de los recursos disponibles para cumplir con esos derechos así que bueno esto también daría concurso entero pero hay algunas propuestas muy interesantes que lo que han intentado es establecer indicadores para medir la efectividad de ciertos derechos hay que tratar de a partir del contenido normativo ya establecido de derechos como salud vivienda educación o agua derivar indicadores de niveles distintos para considerar la realización o no de ese derecho en términos de comparación temporal partimos de una situación de base cero hacia adelante estaba mejorado en la efectividad de esos derechos y para eso el diálogo interdisciplinario en materia de salud vivienda educación requiere tutearse con disciplinas diferentes a la del derecho para saber cuáles son indicadores plausibles en esta materia cuáles son tipos de información que el estado produce o que podría producir y en qué medida puede usarse esa información para determinar en un caso concreto si el estado mejoró empeoró en transformar ese ejemplo hay bastantes ejemplos para España fue revisado por el comité de la economía y de 2012 y una ONG hizo un ejercicio muy interesante del uso de información pública para mostrar impacto de la crisis de los recortes del estado en materia concreta del derecho al trabajo del derecho al nivel de vida adecuado del derecho a la vivienda de los otros derechos usando información pública tanto española como de la y sobre el segundo tema bueno había un avance interesante en el intento de cruzar uno análisis presupuestario en términos de derechos la idea que en gran media el estado expresa sus prioridades cuando aprueba e implementa un presupuesto así que bueno cómo medir la idea de máximo de los recursos disponibles en relación con qué prioridades puso el estado en el presupuesto así que hay varias técnicas de análisis presupuestario algunas son estáticas un presupuesto concreto para medir para comparar cuáles son las distribuciones que hace el estado con los distintos rubros otro es análisis dinámico ver cómo ha revolucionado eso a lo largo del tiempo se ha desarrollado otra técnica que es la de costeo que es cuando si uno tiene un objetivo concreto a cumplir cuánto costaría cuánto debería prever el estado como recurso para cumplir con su objetivo y después hay alguna otra metodología que lo que intenta es cruzar el gasto social con el crecimiento del PBI y algún otro factor económico tratando de mostrar la idea de el máximo de recursos disponibles en relación con el crecimiento o el tamaño de la economía esta idea de hacer una idea de vuelta entre cuáles son las posibilidades del país en términos de recaudación fiscal de uso de recursos presupuestarios en relación con el espacio fiscal el sobre fiscal que tiene el estado bueno estas son técnicas relativamente novedosas pero que han avanzado bastante en términos de sofisticación de los instrumentos así que ya hay algunos ejemplos completos de concursar esa metodología para decirle a un comité de Naciones Unidas durante la crisis la relación la desigualdad entre más ricos y mejores se extendió así que estarían mejores condiciones de cobrarle más impuestos a los más ricos para expedir la renovación fiscal había recursos disponibles que el estado por una diligencia por parte de la ley de la política no utilizó así que en lugar de recortar habría posibilidad de ampliar el paquete fiscal para atender la situación de lo que está en el momento en el momento resumen de algunos de los balances que han hecho o en el momento que el comité en gran medida por lo menos acepta alguno de los análisis y las recomendaciones van en el sentido de al menos tomar medidas para mitigar el impacto de la crisis sobre lo que también en el momento en el momento unidad digamos bueno esto da una idea de este espacio que es que hay instrumentos de garantía nuevos en materia de derechos sociales no solo la garantía judicial de pensar cómo estos derechos pueden ser reclamados ante los tragos judiciales los tragos que funcionan bajo una lógica de denuncia y declaración de deliberación de los judiciales o casos judiciales sino también en algunos otros ámbitos como la institución de los derechos humanos o de otra forma de consideración de esa del cumplimiento de obligaciones estatales en materia de efectividad de los derechos y una tercera cuestión que me parece interesante es hay algunas digamos si una parte de la idea clásica de que estos derechos son pocos derechos etcétera etcétera se cierra un poco el panorama respecto de cuál es el campo de aplicabilidad de esos derechos sin embargo en los últimos 10 o 15 años ha habido demandas al respecto de extender la aplicación del análisis en materia de derechos sociales a áreas que tradicionalmente no se pensaban como áreas en las que los derechos sociales tienen alguna relevancia así que voy a nombrar cuatro que de nuevo tienen algún grado de institución y hay algunas una primera interesante es bueno un tercio del mundo está en guerra y está en conflicto y bueno un tema importante en este caso es que realmente la presencia de naciones unidas la presencia internacional en situaciones de conflicto piensa principalmente en temas de derechos civiles y políticos piensa principalmente en temas de desapariciones forzadas muerte violencia etcétera pero había habido poco espacio para pensar cómo juega la noción de derechos en situaciones de conflicto claro la primera cosa que se analiza las situaciones de conflicto no son situaciones de desarrollo progresivo de derechos sociales son situaciones que por destrucción son de escasez de recupero sin embargo cada vez más hay un intento de pensar cómo las situaciones de conflicto son situaciones que afectan a todo el aspecto de derechos no solo desaparición forzada tortura y ejecución interjudicial sino también una gran cantidad de derechos sociales que son afectados durante el conflicto y que si no se aseguran los medios para la reconstrucción en la fase post-conflicto uno tiene el serio riesgo de entronizar situaciones de pobreza o agravar situaciones de desigualdad y de pobreza así que en muchos países del mundo esa perspectiva de qué pasa en una situación de conflicto y cómo detectar en ese momento posibles situaciones de afectación también de derechos sociales es al menos una garantía de que el proceso de la fase de reconstrucción del fin del conflicto y del inicio de la normalización incluya también estos componentes y no solo eso sino también aún en la fase de conflicto se ha pensado que no es cierto que los únicos derechos afectados sean derechos civiles y políticos claro la cuestión de la progresividad es la cuestión que queda más lejos pero muchos de los definidos como crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad incluyen también afectaciones a lo que básicamente son derechos sociales como el uso deliberado la hambruna o la afectación deliberada de bienes básicos que están destinados a satisfacer derechos humanos como son instalaciones en materia educativa o hospitales etcétera forman también parte del arsenal del derecho internacional humanitario forman también parte del derecho de guerra así que en los últimos años hubo un intento de mirar conjuntamente esos dos cuerpos normativos al topo de los derechos humanos que en general se habían pensado solamente para momentos de paz y del derecho internacional humanitario que son derechos para situaciones de guerra mirando como hay ciertas convergencias que no habían sido partidamente subrayadas una interesante aún durante la situación de conflictos que casi todas las normas de legislación humanitario requieren aún de la potencia ocupante que garantice ciertos niveles mínimos la idea de la protección de la población civil si uno abre ese empaquete a la idea de la protección de la población civil se encuentra que en gran parte esa protección significa protección de acceso a bienes básicos que tienen que ver con derechos sociales no el de mejorar la secuela mejorar la infraestructura etc. sino al menos no empeorarlo no afectar esa situación y garantizar que el efecto o los efectos colaterales de la población civil sean lo menos gravosos posible y eso implica en gran medida una mirada respecto a cuáles son esos bienes sociales que por menos garantizan un mínimo de vida digna aún en situación de conflicto entonces cada vez más interés hay en actores humanitarios que trabajan en situaciones de conflicto en alimentarse un poco de estándares de derechos humanos como derechos para darle contenido a qué significaría esa obligación del Estado o de quien está en situación de prestar ayuda humanitaria de proteger a la población civil y eso requiere una mirada respecto de estos mismos básicos ingreso educación salud vivienda derecho al agua etc. así que cada vez más en ese espacio uno de esos espacios que se había pensado siempre como bueno son espacios donde los derechos sociales no tienen mucho espacio los derechos son derechos que centralmente están para el momento de crecimiento en los momentos de escaseo de recursos bueno aún en ese espacio sumamente estrecho y limitado hay bueno una cierta partida para empezar a pensar también como desembargo en esa salud bueno un tema entero que se ha instalado en los últimos 10 años es el tema que mencioné antes que es la responsabilidad de privados en relación con los derechos humanos mientras las normas internacionales tradicionales tienen como deudor principal al Estado la idea que el Estado es el que asume obligaciones en materia internacional cuando ratifica un pacto de derechos humanos la pregunta es ¿a qué papel juegan las posibles afectaciones a derechos humanos cuyo origen tiene que ver con conductas o con relaciones entre privados así que el Consejo de los Humanos de las Naciones Unidas inició hace algunos años después de varios vaivenes un proceso de determinación primero de abrir el lugar en la agenda y después de adopción de algunas directrices voluntarias que definen un marco teórico para pensar cuáles son las obligaciones de empresas privadas en relación con los derechos humanos que centralmente le dicen que el Estado tiene una obligación de regular una obligación de proteger frente a los privados segundo las empresas tienen una obligación de respetar los derechos humanos y tercero el Estado tiene una obligación de poner medios recursos efectivos en caso de violencia que es un poco la categorización tripartita de las obligaciones que surgen de ese tipo y interesantemente dentro de los derechos abarcados por ese mundo de las posibles afectaciones de derechos humanos que surge desde las autoridades privadas no solo hay derechos civiles y políticos sino que hay derechos sociales estos principios dicen dentro de los instrumentos en consideración están la declaración universal de derechos humanos el pacto de los derechos económicos y los derechos fundamentales del trabajo de la OIT así que de eso es un reconocimiento pequeño respecto de cuál sería el marco teórico a mirar el intento de aplicar eso a realidades concretas lleva a que la determinación de cuáles son los temas relevantes de afectación de derechos humanos por parte de privados en gran parte del mundo tiene que ver centralmente con temas de derechos sociales son pocos los casos en que las empresas tienen ejército y matan gente o hacen desaparecer gente gran cantidad de las afectaciones de derechos humanos por parte de empresas privadas tienen que ver con el uso del poder económico de las empresas para obtener a partir de sanciones corrupción corruptela con funcionarios estatales decisiones que privan a los que están en una situación más vulnerable de derechos y que en muchos lugares del mundo el tema de la acaparación de tierras o el uso del dominio eminente o de la facultad del Estado de declarar que cierta obra es de interés público y por eso desplazar a la persona que viene ahí para no ser de aceleración de empresas etc. el tema ambiental es un tema que aparece como tema central en muchos lugares del mundo industrias extractivas el impacto de industrias extractivas y si uno desempaqueta el tema ambiental se encuentra con que gran parte de los temas en ver con salud vivienda salud medioambiental vivienda en algunos casos temas vinculados con derechos culturales de pueblos indígenas o de minorías así que muchos de los temas ambientales están directamente vinculados con temas de derechos sociales el único factor común a todas las empresas del mundo es que tienen empleados es que un contenido importante de la aplicación de normas de derechos humanos a las empresas tiene que ver centralmente con el cumplimiento de normas de trabajo presente de protección con el trabajo infantil con el trabajo forzado y de cumplimiento de mínimos laborales individuales y colectivos ese es otro cambio así que son cuando eso todo eso pasa cuando la población protesta ahí es cuando las empresas en convivencia o no con el ejército y con el Estado mandan a paramilitar a la parte de los temas en general el problema de base en relación con los posibles abusos a situaciones de derechos humanos que provienen de las empresas centralmente tiene que ver con temas sociales tiene que ver con temas laborales tiene que ver con temas de afectación de derechos por la actividad de las empresas y derechos como salud o educación vivienda el derecho a la tierra el derecho de campesinos o operaciones indígenas a mantener sus filólogos tradicionales etc. así que bueno la apertura de ese espacio de un pensamiento respecto a cuál es la diferencia de empresas que va a juntar los derechos humanos ha revertido en la conciencia respecto a gran parte de los temas de impacto de derechos humanos de las empresas privadas tienen que ver con derechos sociales que hay como un reverdecimiento de la idea de que es otro campo en el que se puede trabajar y bueno como dije antes esto ha disparado la idea de un grupo de trabajo para pensar en una posible codificación en los últimos años y en particular por la crisis que afecta a Europa órganos tanto del Consejo de Europa como de Naciones Unidas han trabajado sobre el tema de derechos sociales en situación de crisis económica así que hay una serie de determinaciones sobre países concretos España Portugal Italia Grecia son cuatro ejemplos en relación con cuál es el alcance posible de las medidas adoptadas por los países bajo la justificación de hay crisis económica tengo que ajustar tengo que recortar no hay dinero así que el Comité de Derechos Económicos de Naciones Unidas el Comisionero Europe del Consejo de Europa para Derechos Sociales han tenido una actuación interesante en términos de bueno aplicar los estándares en términos de retroceso regresividad prohibición de retroceso la idea es las medidas de recorte no están absolutamente prohibidas pero los recortes son a priori una situación de derecho y eso y eso revierte una carga fuerte de la prueba por parte del Estado demostrar que las medidas eran primero tenían fin legítimo segundo eran proporcionales al fin y tercero eran el fin que eran necesarios y bueno poco de los en el análisis de la exclusión de inmigrantes indocumentados de la protección de salud en España la razón es que estos generan ahorro para el Estado sin ningún cálculo al respecto aquí en gran parte de los análisis son limitar la atención de inmigrantes indocumentados a la atención de emergencia es irracional desde el punto de vista primero de la salud pública en general y tener que atender mucho más tarde segundo tener una persona que podía atender en la fase primaria de la atención diciendo no hasta que usted no esté realmente grave y esté en situación de emergencia no pudo atender así que vuelve a hacer su casa este es peor parece absurro y además resulta mucho más gravoso para la administración así que la idea es que con esto recorto tengo serios ahorros en salud pública no superó ningún test de demostración serio en esta materia así que la parte de la recomendación se está en la materia es que revierta esa medida y bueno había un intento por lo menos de sin negar el impacto de la crisis sin negar la idea de que los estados pueden adoptar medidas frente a situaciones de mayor instancia de recursos es subrayar la obligación del estado de adoptar medidas de mitigación del impacto de la crisis sobre los sectores más vulnerables cosa que también es un poco escaso en la vivienda de hecho poco y nada solo después de que le vinieron a decir que tenía que hacer cosas alguna cosa hizo muy de emergencia así que ahí hay otro espacio en el que el avance del pensamiento en términos de hecho sobre un tema concreto resulta fructífero en los últimos años yo diría que uno último y más prometedor y menos deprimente en términos de la temática son las relaciones entre derechos sociales o derechos humanos y desarrollo en la última década el centro de la discusión de estas vinculaciones pasó por el esquema de lo que llaman objetivos de desarrollo del milenio que es un marco internacional consensuado por los estados que aceptó algunos ocho objetivos hubo una larga discusión respecto de en qué media esos objetivos se compadecían o no o estaban a la altura o llegaban a los estándares o se ajustaban a los estándares en materia de derechos humanos una crítica fuerte desde el discurso de los derechos humanos diciendo que algunos de los aspectos vinculados con los objetivos de milenio pueden ser aceptables en términos de objetivos políticos tienen una serie de efectos no todos cumplen el estándar de derechos humanos por ejemplo el objetivo 2 era el acceso universal a la educación primaria el estándar internacional y gratuito así que el objetivo de milenio se comía un contenido importante de los pactos instancias de derechos humanos tanto el pacto de derechos económicos y de la educación del niño los objetivos salvo el último el octavo están formulados en términos que resultan completamente irregulares para los países desarrollados en general están planeados para los países bien desarrollados y además países de poco ingreso pobres así que para los países desarrollados el esquema entero salvo el de cooperación internacional es un resultado un poco irrelevante y bueno gran parte de esa crítica a los objetivos que están incumplidos fue abonó una discusión bastante más amplia y participativa para el nuevo esquema lo que se llama Agenda 2030 que ahora amplió la lista de objetivos que ahora le llaman más objetivos de desarrollo sino objetivos de desarrollo sostenible estamos un poco desde que será adoptado como marco de desarrollo en los próximos 15 años y bueno si uno mira el documento se encuentra primero muchas más convergencias con el discurso de los derechos humanos así que en términos de contenido y en términos de estándar una ampliación bastante importante de tanto de los derechos establecidos como de contenidos específicos u objetivos específicos segundo algunas preocupaciones tan completamente ausentes del esquema anterior una por la existencia de mecanismos de rendición de cuentas la otra por la idea de igualdad y aún la idea de igualdad entre Estados y de igualdad en los Estados antes el esquema de objetivo de desarrollo ambiente era un esquema de pisos acá hay una preocupación por igualdad una mayor o una integración mejor de algunos otros aspectos género y otros un intento de incorporar algunos aspectos que están vinculados con libertades públicas y derechos civiles y políticos dentro del esquema de los mecanismos de responsabilización y una mayor sensibilidad a la idea de que mientras los objetivos milenios eran puramente promedios estadísticos en este caso hay una insistencia en la necesidad de desagregar datos para detectar cuáles son los grupos que han quedado vulnerados o que han quedado atrás en la consecución de sus objetivos una mayor preocupación por la desagregación de datos por el uso de estadísticas desagregadas que permitan evaluar el impacto sobre mujeres personas niñas personas con discapacidad etcétera minorías étnicas y religiosas puros indígenas así que no es perfecto como esquema pero es mucho mejor que el anterior y por lo menos ofrece un marco más prometedor que el existente hasta ahora todavía es un marco a desarrollar así que aún durante la vigencia la mejor manera de cumplir con estos objetivos aunque sean limitados es a partir del enfoque de derechos humanos hay muchos más elementos que en este esquema para hacerse cargo de ese enfoque y muchos elementos que están planteados todavía en el papel necesitan desarrollo la contextualización local es importante y el hecho de que estos objetivos también van a ser relevantes para países desarrollados así que países europeos etcétera no les va a resultar una cosa de un punto mínimo sino un compromiso con la igualdad interna con la igualdad entre Estados con el desarrollo del mismo de remisión de cuentas y con la contextualización de esos objetivos para la situación de cada uno de los países que va a ser un objetivo interesante así que me parece que ahí hay otro área interesante de convertir como desde el discurso de los derechos humanos en general desde el discurso de los derechos de los derechos humanos se pueden acordar algunos de los elementos que este esquema de desarrollo que está requerido bueno pues eso siempre la importación de los derechos humanos gracias bueno pues con toda esta panorámica de temas abiertos para los que tenemos todo el máster para trabajar y pensar pero ahora abrimos un turno de preguntas intervenciones ¿quién queda plantear alguna cuestión? yo entre todas bueno es que claro la conferencia ha sido tan abarcado tantos temas diferentes que todavía estoy procesando la información pero dentro de este panorama que ha dibujado la primera cuestión que me gustaría plantearle es si también dentro de esta reivindicación de los derechos sociales la influencia de la sociedad civil sobre todo en el plano nacional ahora aquí en España ¿no? reivindicaciones como el derecho a la vivienda digna o lo que está lo que ha hecho la PAN la plataforma todo este movimiento ¿no? esta canalización de reivindicaciones también de algún modo pienso que ha influido ¿no? en otorgar o otorgar otra vez la 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 actualidad ¿no? en traer al primer plano estos derechos sociales tan tan olvidados ¿no? que siempre quedan como de lado lo mismo en sanidad ¿no? todas las marcas que están habiendo o estos nuevos movimientos me gustaría saber por un lado esto si realmente influye la sociedad civil más cuando por ejemplo en el plano europeo vemos el proceso contrario ahora mismo se están debatiendo con tal opacidad ¿no? el tratado el CID y otros los tratados igualmente nocivos ¿no? que van a dejar en nada todos estos derechos económicos sociales ¿no? pisoteando todo el sistema de derechos humanos que tenemos esa es una primera cuestión ¿no? esta paradoja que se da por un lado la sociedad civil exigiendo ¿no? esta actualidad de derechos sociales económicos y también culturales ¿no? ¿por qué no? y la otra pregunta era más de temas que he tratado yo en situaciones de post-conflicto ¿no? que también bueno como bien ha dicho pues se da esta disyuntiva entre que prima la seguridad o prima el desarrollo ¿no? y el desarrollo siempre bueno pues queda relegable por todos estos temas dos cuestiones importantes una es la una es muy singularizada la aplicación de los microcréditos en este sistema porque sé que es una cuestión contravertida y me gustaría saber también la opinión ¿no? pues un alto funcionario de Naciones Unidas realmente bueno a través de esto observando las necesidades sociales ¿no? también preguntar por la interlocución es decir cómo se averiguan estas necesidades sociales sé que ahora hay indicadores ¿no? y es una forma también de cuantificar estos derechos pero esto también tiene bueno es problemático ¿no? de algún modo cuantificar la aplicación de estos derechos y al mismo tiempo es necesario para medir ¿no? de algún modo esta realización progresiva siempre cuestionada por el presupuesto limitada por el presupuesto y la otra es el plano diferente pienso más en gestión de conflictos por ejemplo el tema de la sanción ¿cómo ha evolucionado? ¿no? ahora se está reivindicando la aplicación de sanciones inteligentes precisamente para evitar algunos de los efectos que tenían estos mecanismos también de Naciones Unidas ¿no? vienen a bueno que se han implementado no sé si realmente supone un avance o lo podemos ver como logros o lo podemos ver como retrocesos más en estos contextos frágiles de gestión de crisis o sea esas son mis dos cuestiones de entre las tantas que tengo ahora mismo en la cabeza bueno muchas gracias por su intervención ahora se me parece muy interesante y muy compleja a mí me gustaría preguntarle por un tema que me me atañe y me resulta particularmente de interés que es el principio de universalidad y el papel que tiene el principio de universalidad en el desarrollo de los derechos sociales que ha tenido lugar en el seno de Naciones Unidas por ejemplo ante el caso práctico que es los límites de la cobertura universal de la situación sanitaria por ejemplo que ha tenido lugar en España investigando cuál ha sido el desarrollo de los derechos sociales del derecho a la salud en el marco de Naciones Unidas encuentro unas deficiencias y unas fortalezas por ejemplo entre las fortalezas encuentro la prohibición de discriminación y la protección de grupos vulnerables pero también encuentro unas deficiencias que son por ejemplo la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes solamente reconoce el derecho a la salud una atención médica urgente en su articulado y a lo mejor también podría ser una deficiencia pero no lo sé es lo que me gustaría preguntar el hecho de que entre los elementos definitorios el derecho a la salud desarrollados por Comité no aparezca como tal la universalidad más allá de una accesibilidad y una prohibición de discriminación entonces la universalidad desde el punto de vista del enfoque de derechos humanos la cobertura universal cuál es el papel que tiene Naciones Unidas o qué podría aportar también por ejemplo en contraste con el trabajo de la Organización Mundial de la Salud en relación con la cobertura universal porque sí que es verdad que sí que reclama y persigue y se pronuncia a favor de la cobertura universal pero sí que no es un enfoque que no tiene muy en cuenta los derechos humanos a lo mejor sino más de política pública nos gustaría preguntarle sobre la cuestión bueno, bueno tenemos suficiente primero lo que habré suficiente son miles de temas este era otro enfoque posible cuáles son los actores que han llevado a poner sobre esta cierta reivindicación digamos cómo se contagia cuáles son los impuestos para que el sistema procese algunas cuestiones y bueno me parece que tu punto es claro al respecto aún con limitaciones digamos los actores fundamentalmente del sistema universal de Chumas siguen siendo los estados pero hay cada vez más interpicio para que la sociedad civil participe y la articulación de iniciativas locales con el uso de mecanismos internacionales ha logrado por lo menos avances en cuanto a visibilizar temas así que en el mejor de los casos la articulación de fuerzas de sociedad civil países distintos han logrado presiones para los impuestos nuevos para colocar temas nuevos en la agenda charlamos con otros de los años antes en algún asesorio en organizaciones de personas con discapacidad en América Latina durante la adopción de la convicción de los derechos de las personas con discapacidad y es una convicción que centralmente replica la perspectiva de la relación de la sociedad civil los estados no querían saber nada la primera posición de la Unión Europea fue no necesitamos estándares nuevos en esta materia basta con aplicar los estándares exigentes de la Unión Europea la Unión Europea terminó ratificando la convención como Unión Europea que es el primer caso de organización internacional que se obliga directamente por un pacto de los derechos humanos así que sin organización de la sociedad civil no habría ni convención ni mejoramiento de los estándares ni generación de un discurso para hacer justificable la adopción de los estándares y me parece que con lo que hicieron derechos en España esto es clave ahí se da de patada la posición conservadora y un poco provinciana de la doctrina constitucional que maté derecho a ser con el reclamo de la gente es una pregunta que pasa en la calle lo que ve desde los últimos años es que la gente protesta por temas de vivienda de salud de recorres bueno ahora la doctrina alguna vez se ha descargo de que eso es un reclamo de que hay que saber que está ahí afuera si no se escuda como la vestuza dentro de la hiposa y no ve lo que está pasando afuera así que y las cosas más importantes a ver estas selecciones las últimas selecciones municipales en España la alcaldesa de la segunda ciudad del país viene de este movimiento se supone que algún rédito político tiene plantear temas que le interesan a mucha gente así que para más políticos cambien a este respecto y estos mismos son los que ahora están sacando algún rédito político porque han decidido institucionales en términos del sistema político tradicional son los que desde hace mucho tiempo están abriendo el relatorio especial de lucha de la vivienda para decir desde antes que explote la burbuja inmobiliaria esto es interesante estos movimientos tienen legitimidad porque están planteando estos temas no después de saber cómo salir el partido el lunes sino antes de que la burbuja explote así que bueno gran parte de las cosas que ahora se repiten y algo había que haber hecho respecto de la ley de desarrollo expresa algo había que haber hecho respecto de la situación de las personas que están en el caso de la situación que se han agregado en el caso de la situación etcétera antes de que pasaran no ahora bueno ya habían sido planteadas bastante antes por estos grupos que ahora dicen esto ya lo había dicho hace bastante tiempo lo decían orgánimos de internacionales que están mucha atención a la que preestamos así que completamente de acuerdo con el tema sobre el post-conflicto lo dejé en la última parte porque es un espacio de diálogo relativamente nuevo en el que antes no había ni espacio para decir estas cosas y ahora hay un poco más de espacio ahora muchos de los temas en los que me ha tratado me ha tocado participar en los últimos 10 o 15 años son temas que yo describía como puentes entre lenguajes distintos con los constitucionalistas y los internacionalistas administratistas con los constitucionales con los socios de derechos tenemos mocillos de gente que habla su propio idioma su propio micro lenguaje cuando se comunica con el pueblo entre los que practican el desarrollo o la acción humanitaria y los derechos no había mucho contento ahora hay más apertura pero todavía que haya apertura si haya alguna opción de diálogo más que antes apertura por lo menos a reconocer que lo que dice el otro puede ser interesante me puede servir y viceversa el mundo practicando los derechos es pequeño en relación con los riesgos humanitarios tiene mucho más años tiene mucho más presencia en el terreno tiene mucho más plata así que la pregunta para el traemos el tema de los derechos en qué medida incluso que traigo les puede ser útil a los otros y para eso digamos decir que tengo razón pero marcha y preso no sirve absolutamente para nada decir tengo la razón pero que los otros no me entiendan es culpa del otro esto es completamente inútil la pregunta es bueno cuáles son las cosas que puedo decir que le puedan ser útiles al otro y en qué medida este discurso puede fortificar la posición del otro y hacer que el otro piense en que una alianza entre los dos discursos se suma y en estos casos esto todavía no está solidificado todavía no hay una convención que aún la adopta lo mismo pasa con este mundo de los objetivos de desarrollo sostenible bueno los elementos están ahí durante el proceso de negociación que fue bastante mejor que el anterior que fue una decisión tecnica tecnocrática de una serie de expertos sin preguntarle nada a nadie no hubo ninguna discusión de estos temas y quedaron ausentos ahora hubo mucho más de esto y que lo que queda no es perfecto tenemos más espacios para ahora lo que hay que hacer ahora es sembrar lo que se cosechó lo que se sembró en el momento y estar presente en el diario para decirle a alguien por qué es útil que en una situación de post-conflicto una perspectiva de la persona pueda aportar cosas a la reconstrucción así que tenemos algún buen ejemplo o algunos buenos ejemplos en los que estas ideas y los acercamientos empiezan a cristalizar pero bueno es una tarea ser y me parece que parte del mensaje de esto es que no es un mundo congelado que las cosas estén dichas en manuales polvorientos y bueno hay muchos de estos espacios que hace 15 o 20 años nadie pensaba a nadie le pensaba por la cabeza pero hoy en día estamos tuteándonos con gente que trabaja en situaciones poco y etc pero los temas de derechos humanos son importantes y los temas vinculados con derechos verdes son muy importantes un trabajo que hicimos en los últimos 3 o 4 años en la oficina y sacamos una publicación pues sobre un tema bien clásico de derechos humanos que es justicia transicional en los espacios de la justicia transicional hay algún papel para los derechos sociales es otro de los temas de extenderla bueno muchas veces uno piensa justicia transicional es lo que piensa de desaparición forzada pero bueno muchos países del mundo que hicieron su experiencia de memoria verdad y memoria las violaciones masivas que fueron características de un cierto régimen incluyeron violaciones a derechos sociales también así que muchos casos vinculados con despidos arbitrarios por razones políticas pero en otros casos el uso del hambre como forma de guerra o de sanción la comisión de la verdad de Timor del Este tiene un capítulo entero con respecto a esta cuestión la comisión de la verdad de Perú incluye capítulos enteros sobre afectación del derecho de los pueblos indígenas así que ahí bueno explorando un poco bueno es mentira que la idea de justicia transicional era solamente vinculada a temas de derechos civiles para ser relevante una comisión de la verdad lo que debe captar son los rasgos más importantes simbólicamente importantes de un cierto régimen represivo y si esto se incluye no hacerse cargo de eso es una mala pintura es una mala forma de describir esa realidad así que bueno ese es otro paso de diálogo en últimos ejemplos de los intentos de comisión de la popular de Túnez bueno hay la idea de incluir crímenes económicos y la idea de la corrupción generalizada en el Estado como afectación de derechos sociales la idea de que los que hicieron ricos llevándose la plata a Giné poniendo las cuentas públicas en Giné de millones de dólares afectaron el derecho a trabajo para la educación a la salud de las personas que no cubren sus necesidades mínimas en luz así que esta es una idea que ha cristalizado en algunos lugares y me parece perfectamente legítimo pensar que si esas el régimen de Túnez no fue en comparación con otros no era el más violento una forma de represión de baja escala pero entre otras cosas estaba cimentada centralmente en esta idea de corrupción generalizada de los que dominaban la paratolía así que bueno es terreno abierto y me parece que lo que hay que hacer ya si este es el tema que me interesa me parece que hay mucho trabajo para realizar en esa materia específica y me parece que la perspectiva práctica de estos casos más que la teoría que dice tal la posición de cual la posición de tal y tal es decir más que aporte práctico pueda hacer al respecto de este problema y son pruebas en las que se está pensando desde hace poco tiempo si tampoco es tranquila de la canto a grosio a fucano a ver que dicen de a ver que dicen en esos casos no es mucho aporte que no tenemos para ser ya tan luchas y todas esas cosas geniales y estos son temas en los que lo que puedo hacer puede aportar un poco al lugar así que yo sería optimista en esto en la idea de abriendo espacios de diálogos nuevos la carga que tiene uno para decir me interesa este tema es aportar algún punto de vista que pueda ser útil para el diálogo y para esto más que andar repitiendo cosas recorte y pega de cosas que dijeron otros hay que tener algo interesante para decir me parece que en ese campo hay muchas cosas interesantes para decir hay muchas cosas para explicar qué significa un enfoque de derechos humanos a la situación del postconflicto de reconstrucción cómo mostrar la vinculación directa entre temas de seguridad y temas de desarrollo para dar un ejemplo concreto en justicia transicional los colegas mías que trabajaban en Bosnia en el periodo de reconstrucción bueno llegaron a la conclusión de que sin un sistema de apoyo social mínimo de protección social mínimo a las mujeres que son víctimas de naciones que puedan funcionar como testigos en juicios toda la justicia entendida del sentido se cae la gente no va tendría que hacer la justicia por quinta vez que vaya a un tribunal cuando no tiene trabajo medio para pagar su medio de transporte etcétera las dos ideas sino pensar como ideas concretas separadas microcrédito es un ejemplo puesto en alguna convención internacional al respecto de una medida que puede adoptar el Estado no hay una obligación de adoptar microcréditos y lo que pide el pacto internacional son medidas apropiadas la idea del microcrédito es una idea más que es contingente a veces la idea de microcrédito hubo un cierto debate al respecto de una iniciativa apoyada por el PNUD y por el Banco Mundial que es esta idea de la Comisión contra la Pobreza que partió desde la idea de que una forma de superar la pobreza era convertir a los pobres en propietarios y lograr que inscriban sus títulos de propiedad para que puedan obtener créditos a partir de eso bueno nada una idea bastante limitada y hoy en día bastante desacreditada con registrar la propiedad la gran mayoría de la pobre del mundo no obtiene un crédito de nadie un banco le da entonces hay ciertas limitaciones en ese enfoque vinculadas solamente con la propiedad me parece que una articulación que ha sido importante de los últimos años es la idea que el hecho al trabajo como el derecho a establecer un entorno que permita la posibilidad de desarrollo de condiciones de trabajo tiene que estar vinculada con el derecho a la protección social o el derecho a la seguridad social que el Estado no está en condiciones de generar un entorno que le permita trabajo a todo el mundo inmediatamente y eso significa aunque el Estado tiene una obligación activa de generar políticas de generación de empleo al mismo tiempo tiene que tener en consideración la tardanza de los efectos de ese sistema y articular esa política con la política de protección social los microcréditos sirven como forma de promover el empleo o no esto es una cuestión empírica y no hay una normalización que diga esta es la forma en materia de derechos humanos lo que puede haber son sugerencias que provienen de órganos financieros internacionales etc. esta idea que es generar el espíritu empresarial a los pobres los derechos humanos dan respuesta para todo en marco de los derechos humanos esto es una posibilidad que tiene el Estado el Estado tiene que ver que esto es una medida que uno muestra que el programa de microcréditos no sirve para mucho y lo único que funcionó con algunas empresas que se cayera y no generó mayor empleo entonces se tendrían los pobres y sobre sanciones bueno es otro terreno relativamente nuevo por lo más hay este reconocimiento de que la idea de las sanciones unilaterales o las sanciones concertadas tradicionales que finalmente tienen el efecto de tener impacto sobre los más pobres de un país no son una gran idea y que hay que pensar algo ¿cuál es la otra cosa? esto todavía andamos en agua de borrajas reconocerlo primero parece que tiene alguna importancia la idea de pensar que sancionar al Estado cuando la realidad no es a Ben Ali sino al pobre que no tiene empleo y que recibe peor castigo porque no tiene acceso a los bienes básicos me parece por lo menos un reconocimiento interesante abrir un poco la fricción de que el Estado es la sociedad en ese sentido es destinatario internacional pero los que reciben los efectos concretos son las personas pero bueno otro tema en el que hay mucho para decir también hubo algunos intentos de mostrar que esta vinculación de los efectos en términos de impacto sobre los derechos económicos que tienen ciertas sanciones económicas y sobre universalidad bueno planteas bien la mitad del vaso lleno la mitad del vaso vacío la observación general del comité de la observación 14 es un poco corta en la definición del contenido esencial ahora hay elementos de la observación general que son interesantes porque la idea de universalidad está incluida en la idea de accesibilidad así que dentro del comité más o menos tiene este esquema dice todos los derechos tienen un contenido mínimo esencial un contenido núcleo base un nivel mínimo de obligaciones y las que define el comité para el derecho a la salud bueno son un poco cortas en este sentido es acceso igualitario acceso no discriminatorio a los bienes de salud el trabajo posterior del comité se ha movido un poco hacia lo que hoy es el consenso internacional que va más en el sentido del piso de protección social y va más en el sentido de la cobertura universal sugerida por la organización de la salud todos los estados tienen la obligación de definir un paquete mínimo de prestaciones de salud que debe ser universal y después sobre eso el estado tiene facultades para establecer distinciones en términos diferentes contributivos o contributivos etc la idea de extender una protección universal definida mínimamente bueno la recomendación 202 de la OIT tiene un valor normativo más fuerte que la autorización general 14 del comité que simplemente una intervención no obligatoria así que me parece que la convergencia posterior va en ese sentido no solamente atención de emergencia sino la idea de definir un paquete de atención mínima aún en la recomendación 202 la idea de la hay alguna definición de que debería incluir esa atención mínima que incluye la atención maternal la atención en materia de salud reproductiva materna y salud infantil así que ahí hay elementos traídos también de la convención de los de el chornillo de la convención de la convención de la convención yo creo que ese estándar se va solidificando en ese sentido yendo un poco más allá de lo que dice la observación final 14 que fue importante el momento que se planteó pero lo que haya sido superada en ese sentido así que no hay que quedarse congelado en lo que dice en ese aspecto sino pensar cómo integrar fuentes diferentes y me parece que en ese sentido va el consenso que ahora está reflejado en Germen en los objetivos milenios y ahora mucho más en los objetivos de desarrollo de la salud el contenido mínimo al derecho a la salud incluye el acceso universal de un paquete mínimo sin restricciones y después de ahí es más esto depende de estas posibilidades financieras del Estado y de distinciones que haga el Estado que tienen que ser razonables y que ese mínimo es universal eso incluye no discriminación por los factores prohibidos de discriminación y que además tiene que haber alguna expresión de atención a algunos factores particulares que son al menos estos salud materna salud recortiva materna infantil y acceso a medicinas más ¿qué otras cosas se tienen dentro de ese paquete que da otro margen de inspeccionar y más margen de decisión del Estado y obviamente están vinculadas con las posibilidades financieras del Estado del consumo de salud pero creo que hacia ese lado vamos y algunos de los casos interesantes en países distintos sobre la justicia y el derecho a la salud han ido por ese lado al menos hay un cierto nivel mínimo de prestaciones que todo el mundo debería tener así siempre se empieza por el lado de la detención de emergencia pero eso es un piso no un techo eso no significa limitar el contenido mínimo de atención de emergencia al menos ese paquete mínimo debería incorporar atención de emergencia en el caso del como en el caso Pimentel contra la Bacil de la CEDAO si uno lee el caso el caso parece decir eso independientemente del nivel de salud del país usted tiene la obligación de prestación de un servicio dirigente en materia de salud reproductiva así que es injustificable que una persona aunque sea pobre esté haciendo cola en un servicio y se muera sin atención esta idea que me parece poderosa cimenta un poco la noción de que es definible un contenido mínimo de hecho de salud que debería ser universalizado bueno pues si no hay más preguntas pero muchísimas gracias a la pregunta por favor y esperamos que nos llegara y el marzo de salud aplausos Gracias.